Esta joven ha vivido una experiencia terrible. Cuando apenas tenía tres años, presenció el asesinato de su madre. Estaba en sus brazos y vio cómo moría desangrada con cinco brutales cuchilladas en su cuerpo. Fue un crimen por encargo. Ella y su hermano saben hoy quién dio la orden de matar, su propio padre. La tragedia destruyó el hogar de quienes, tras muchos años de lucha, han conseguido superar el doloroso crimen. Esta es la crónica de la muerte y resurrección de una familia. Ella siempre me decía, si me pasa algo, no me los abandones nunca. Que yo tengo un presentimiento muy fuerte de que a mí me va a pasar algo, pero a ellos no. Nunca me pude esperar tal cosa. Además era un drama con una niña tan pequeña y el niño también tendría 11 años y no sé. Era algo muy fuerte. Por los comentarios que se escuchan al pueblo y de los vecinos inmediatos, incluso de algún familiar, parece ser que sí que temían que pudiera llegarse incluso al asesinato. Me dijeron que acudiera a la calle de la estación, que había ocurrido algo, pero que no tenía muy claro lo que era, pero que era urgente. Entonces yo cogí, salí, voy a la calle de la estación y cuando llego allí me encuentro a una chavala, a una señora tirada en el suelo, ensangrentada y vamos, que según la tocó estaba ya muerta. Este crimen, este hecho dramático, seguramente fue el acontecimiento más trágico que ocurrió en el municipio de ayer después de la guerra civil. María Isabel Fernández fue asesinada el 24 de abril de 1991 en el portal de su propia casa, en Moreda de Ayer. Dos días antes, Jesús Mejuto, con tan solo 23 años, su novia Purificación, Crego, de 19, y Emilio Mariño, de 30 años, habían viajado desde Galicia al Consejo de Ayer. Los sicarios saben que su víctima tiene un bar en Moreda, situado debajo de su vivienda. Además, cortan una foto de María Isabel y la llave de su portal. Jesús Mejuto, el cerebro del equipo, identifica a su objetivo y decide que el crimen será esa misma noche. Ellos tres, la pareja que contrató, subcontrató, a este Mariño, estuvieron el día anterior entero dando vueltas por Moreda. Parece ser que incluso estuvieron controlando en el bar de la víctima y estuvieron tomando algo allí. Para estimularse y reforzar su coraje, los tres sicarios pasan la noche bebiendo y consumiendo algunas drogas. Sobre todo, el aspirante ha boxeado, Emilio Mariño, que será el brazo ejecutor del crimen. Esa misma noche, en el portal de María Isabel, rompen una bombilla y la llaman insistentemente. María Isabel, preocupada, no abre la puerta. Iban a hacerlo por la noche, por lo visto, y rompieron la bombilla del portal, pero mi hermana se dio cuenta, con lo cual nos había llamado. Dijo, yo no sé qué pasa, que no hay bombilla y tal. Entonces, unos vecinos le dijeron, venga, subimos nosotros contigo al piso. Pero claro, nadie pensó que el día siguiente, ellos iban a estar, o él, iba a estar esperando por la mañana. Emilio Mariño espera en el portal a María Isabel. Son algo más de las ocho de la mañana. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡El niño! ¡Cógeme al niño! Mi hermana consiguió, conforme estaba, salir hasta que le recogieron a la niña, y allí se desplomó una señora que trabajaba en una administración de lotería, pasaba por allí, y la vio y cogió a Delfi en el cuello. Entonces ya mi hermana se desplomó. Yo sentí unas voces diciendo, auxilio, auxilio. Yo pensé que hubiera muerto alguien, yo miré a la ventana, y eran las ocho y media de la mañana, y yo miré para arriba y no había nadie. Entonces de momento vi que salía una chica con una niña en los brazos, llena de sangre, y yo la cogí a la niña, a Delfi, en las manos. De momento vi a Maribel, que se caía, y yo la cogí y se tiró, y vi que se caía muerta, llena de sangre. Y detrás salía un asesino con un cuchillo grande, y el domingo salió y cogió a Delfi en las manos, y él cayó muerto. Y yo empecé, asesino, asesino, cogerle. Emilio Mariño huye de la escena del crimen, pero los planes no salen según lo esperado. El matrimonio que estaba en un coche, esperando allí delante, huyó. No esperaron por el que lo hizo. María Isabel, tras salvar probablemente la vida de su hija, se desvanece. En el momento que la veo, yo la osculto, no tenía ruidos cardíacos, tenía ya los ojos con mi driasis, o sea, dilatada la pupila, y vamos, que estaba, estaba ya cadáver. Ahora estaba en medio de un charco de sangre, miré cómo estaba la zona alrededor, porque me dijeron los vecinos que bajaba con una niña o un niño pequeño de brazos, y estaba el portal totalmente lleno de sangre, vamos. No la vi, gracias a Dios, solo la vi, la intuí como estaba, porque estaba tapada. No me dejaron acercarme, me quedé como a 20 metros o así, y nada, bueno, había mucho revuelo de policías, de todos. Una vecina me dijo que estaba muerta. Yo pregunté rápidamente por Delfi, me dijeron que estaba bien, y yo vi a Delfi en el cuello de la señora que la recogió del cuello de su madre, pero no me dejaron acercarme a ella en aquel momento, y la cría, pues la metieron para una casa. ¡El niño! ¡Cógeme al niño! María Isabel acaba de ser asesinada en el portal de su casa, y Emilio Mariño, su asesino, ha huido a pie. Bueno, al llegar a esta altura, este es el portal donde ocurrieron los hechos, me encontré con una persona que yacía en el suelo, sangrando abundantemente, estaba rodeada de varios vecinos, en aquel momento yo no vi, ya la niña ya la habían retirado, y otras personas que venían conduciendo en este sentido me estaban diciendo que habían visto al individuo sospechoso corriendo en aquella dirección. Decidí correr detrás del presunto autor de los hechos y continué en la dirección que me habían indicado los vecinos. Al llegar a esta zona me encontré con el dilema de que el posible, por donde podía haber tirado el individuo, había tres opciones. Podía haber cruzado la vía en dirección al río, otra, un paseo que se llamaba Paseo Vicente Madera, que es peatonal y va hacia la localidad de Caborana, y la otra que hubiera continuado por la carretera arriba. Entonces descarté un poco la vía y el río porque era una zona con poca escapatoria, y además los compañeros ya estaban inspeccionando la zona, con lo cual decidí cubrir la zona, lo que es la carretera, en dirección a la localidad de Caborana. Cuando yo llegué aquí ya estaba siendo detenido por mis compañeros que habían llegado con el vehículo oficial. En principio iba mirando hacia atrás porque me veía a mí venir caminando y debió de creer que en principio no había más operativos, con lo cual solo me controló a mí. Al llegar aquí ya estaba siendo identificado, nos encontramos con que no tenía camisa, tenía solo la cazadora de cuero abrochada, un pantalón paquero con algunas manchas de sangre y unos playeros blancos que también tenían manchas de sangre. No portaba el cuchillo y procedimos a su detención. Música Manuela, aún en el lugar del crimen, es informada de la detención de Emilio Mariño. La policía cree que el detenido intentó robar a María Isabel. Me atacaron los nervios, me cogía una persiana que había y solo sabía repetir eso. Y ellos me decían, pero si ya lo cogimos, ya lo cogimos y ya lo vemos que fue él y no hay nadie más. Pero yo seguí, seguí con la misma cantinela. Manuela está en estado de shock. Tiene la seguridad de que el asesinato ha sido planeado por Gregorio. Entonces subió la policía judicial de Mieres y un inspector me dijo, ¿tú por qué estás tan empeñada en que fue tu cuñado? Yo le dije, por lo mucho que la amenazaba. ¿Y cómo fue ese tema vuestro? Solucionarlo o averiguarlo. Pero yo estoy segurísima de que fue él. Segurísima. Porque es un hombre, vamos, malo hasta lo irremediable. Lo que sí recuerdo es que cuando yo terminé de hacer las declaraciones en las dependencias de la Guardia Civil de Quimoreda y salía de esas dependencias, entraba con el marido de la víctima ya detenido. A la una de la tarde nos llaman del cuartel de Moreda, que ya lo tenían a mi cuñado detenido en el cuartel. Lo habían detenido en casa, escuchando la radio, curiosamente, las noticias que estaban dando, lo que había pasado. Y que el que habían pillado a la orilla del río, que ya había confesado todo. Manuela siempre lo supo. En efecto, Gregorio, en trámites de separación de María Isabel, había encargado su asesinato. La gente estaba, realmente estaba horrorizada. Porque ya desde el primer momento se intuía que esto era un asesinato por encargo y desde luego no encajaba en la forma de pensar, particularmente en aquella época. En Moreda, con consternación plena, todo el mundo, la verdad es que nadie nos lo podíamos creer. Y yo la primera. Algo terrible, que nunca había pasado en este pueblo nada por el estilo, no sé. Son cosas que las ves, noticias que te parece que pueden pasar en cualquier sitio, pero que no pueden pasar aquí. Y sobre todo con personas que tú conoces y a las que quieres. El 24 de abril de 1991, no es sólo la fecha en que María Isabel fue asesinada. No es sólo el día en que su marido fue detenido por el crimen. El día 24 de abril de 1991, dos niños, de 3 y 11 años, repentinamente, se habían quedado sin padres. Cuando lo fueron a buscar al colegio y le dijeron que había pasado algo, el niño ya dijo, ¿qué pasó? Ya decía que a su madre la habían matado. O sea, no le llamó la atención como... Era como algo que él esperaba. Al día siguiente, mi hermana fue enterrada donde mis padres. Y yo cuando volví a casa, no estaban en casa, mis tres hijos, los 12 de ella, Iván y Delfi, la familia y tal. Y Iván me dijo que si a partir de ese momento podía llamarme mamá. Y yo le dije, claro que sí, por supuesto. Y Delfi, que tenía dos años y medio, pues, vamos, nunca lo preguntó siquiera. O sea, de oír a cuatro llamarme mamá, pues ella empezó mamá, mamá, mamá y hasta hoy. Cuatro días después del crimen, Jesús Mejuto y Purificación Crego, dos de los sicarios contratados para el crimen, fueron detenidos en el hostal Opiño, en la localidad gallega de Arca. Aún quedaban muchas preguntas que poco a poco irían respondiéndose. ¿Por qué decidió Gregorio asesinar a su esposa? ¿Cómo se preparó el crimen? ¿Conseguirían los niños olvidar que su padre ordenó la muerte de su padre? María Isabel Fernández murió apuñalada en abril de 1991. Tres sicarios gallegos viajaron hasta Moreda para asesinarla. Su marido, Gregorio, contrató a los mercenarios. Cuatro días después del crimen, todos los implicados estaban en prisión. Esta es una historia dramática que venía fraguándose desde hacía ya muchos meses. Si te amenazan continuamente, continuamente, si te separas de mí y te mato, y te mato, y te mato, pues llegará un momento en que, bueno, pues, terminas creyéndote que te va a pasar eso, ¿no? ¿Cómo empezó todo? María Isabel y su hermana Manuela abandonan su pueblo natal en Tineo para vivir en Moreda. Sus padres abren el bar Peláez en la calle de la estación. Desde los 15 años que nos fuimos de nuestro pueblo con nuestros padres a Moreda, hasta que se murió no paro de trabajar. Nunca, 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 nunca. En menos de un año, las hermanas sufren un duro golpe. Sus padres fallecen y se quedan solas, siendo aún unas adolescentes. Manuela, la mayor, se casa pronto. Ella también se casó. Los dos estuvieron atendiendo el bar. Tuvo un niño, Iván. María Isabel se casa con Gregorio, un hombre 12 años mayor que ella y con un carácter muy distinto. A mí me parecía que era una persona más huidiza, más no... En fin, su carácter no era como el de la señora. Era un poco hablador, muy serio. Quizás te llamé la atención que para tener un establecimiento como es un bar y en un pueblo así pequeño, poco... con poco atractivo para el público, ¿no? Pero bueno, en principio, lógicamente nadie se puede imaginar que pudiera llegar a esos extremos. Por el contrario, María Isabel era alegre y extrovertida, acostumbrada a tratar con la gente por su trabajo en el bar. María Isabel siempre la consideré una buena mujer. Una mujer, no sé, una ama de casa clásica, siempre pendiente de su hijo, siempre en el trabajo, no sé, una mujer que no tenía ninguna vida social, solamente se dedicaba a trabajar y a cuidar a su hijo. Y cuando quedó embarazada del segundo hijo, pues estaba muy contenta porque iba a ser madre otra vez, pero siempre la recuerdo así, no tengo otro recuerdo de ella. Y a la persona más buena, más trabajadora, más desprendida que yo conocí. Isabel trabajaba de continuo en el bar. Los escasos momentos de ocio los pasaba con sus hijos, a los que adoraba. Pero Isabel ocultaba a su entorno una terrible realidad. Ahora, para que tú te vayas a comprar el vestidito, el no sé qué, los maquillajes, para salir con las amigas, de eso nada, de eso nada. No estamos hablando de eso, Gregorio, por favor, escúchame. No es para gastar, es que no me llega el dinero, ¿no? ¿No lo entiendes que con el sueldo mío no me llega para mantener la casa, por favor? Mira, yo te doy todo el dinero que necesites. Todo el dinero que necesites, todo lo que yo gano es para ti, para ti y para los niños. Os doy todo lo que quieras, pero para que me vengas por ahí, me vayas a comprar el vestidito, salgas por ahí con tus albidas. Gregorio, por favor, escúchame, no quiero discutir. Tienes que entender que a mí con el sueldo no me llega, lo único que necesito es mantener la casa, Gregorio, por favor, no quiero discutir. ¿No tienes bastante con lo que te doy? No, Gregorio, no me llega, por favor. Gregorio estaba jubilado prematuramente porque desde hacía muchos años, ya desde el año 81, a él se le había decretado neurosis, trastornos depresivos, trastornos anímicos. Gregorio, por favor, escúchame, ¿me vas a dar el dinero, sí o no? No quiero discutir, por favor. Yo te doy el dinero que necesites, tú pídemelo, no tienes más que pedirme. De verdad, te lo doy, pero como te vea por ahí, saliendo con tus amigas, comprándote vestidos, maquillajes y todas esas cosas que no necesitas. Gregorio, no haces la voz, no estamos en eso, por favor. Mira, ¿sabes qué te digo? Que las mujeres donde mejor estáis es en la cocina. Y de aquí no deberíais salir, en la cocina se vas a quedar. Y no vas a ir a ningún sitio. Un carácter depresivo, un hombre obsesivo y celoso. Las mujeres donde mejor estáis es en la cocina. Y te voy a encerrar ahí. Ahí te quedas. Era la persona más egoísta y más... El hombre más egoísta, más... Más malo que yo conocí. Solo, solo le interesaba el dinero. No quería absolutamente a nadie, a nadie. Mi hermana llevaba mucho tiempo, muy agobiada, de trabajo, de... De vivir con un hombre que... Bueno, pues, no sé, quizás debido a que tenía 17 años más que ella, pues... La agobiaba continuamente. Ella era quien atendía el negocio, quien atendía a los hijos. Siempre, siempre estaba de buen humor, con buena cara. Y él era todo lo contrario. Todo, todo lo contrario. No la trataba bien, por supuesto, de ninguna de las formas. Entonces, como es lógico, quizá en aquella época, pues, era distinto. Pero aún así, ella tuvo la valentía de decir, pues, me voy a separar. Solamente me dijo que se había separado. Yo me intuí que era porque la convivencia que no era buena. Yo lo consideraba él un poco huraño y un poco extraño, pero... Y a ella se le notaba que no era feliz, pero... Pero tampoco, tal como para meterme, nunca me llegó a hacer ninguna otra cosa, ningún otro comentario. Finalmente, el 5 de marzo de 1991, el juez de Pola de Lena dicta sentencia de separación conyugal. El texto acuerda la separación. Confiando a Gregorio, la guarda del hijo mayor del matrimonio, Iván. Y a María Isabel, la de la hija menor, Delfina, de 3 años de edad. Resolución que fue recurrida por ambas partes. Empezó a amenazarla. Empezó a amenazarla y amenazarla y amenazarla. De hecho, en una ocasión que, bueno, que él fue a ver a los niños, a Delfi, yo se la tuve que quitar del cuello. Porque él no la quería devolver. Gracias. 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 ¡Ay, mi vida! Y su modo de vida, su negocio. Lo que pasa que cuando, por lo que fuese, pues por culpa de él, aquel fin de semana no los entregaba o tal, pues ella cogía unas depresiones que es que no... Fue cuando yo tomé la decisión de que Delfi no se iba a separar de ella. María Isabel vive aterrada. Sabe que su marido es capaz de cualquier cosa. Ella tenía todo el cuidado del mundo, no salía prácticamente, bueno, prácticamente no, es que no salía a ninguna parte, no salía. Posteriormente, un juez sentenciaría que Gregorio comenzó a concebir la idea de acabar con la vida de su mujer. Se le ocurrió la contratación de un sicario. Gregorio está decidido. Va a hacer lo necesario para acabar con la vida de su mujer. El 19 de abril de 1991, en compañía de su hijo Iván, sale de Mieres para dirigirse a Galicia con el pretexto de visitar a sus padres. Gregorio llega a Boimorto, su localidad natal, y contacta con Jesús Mejuto, un individuo que se encuentra en la vida de su mujer. Jesús Mejuto acude a la reunión acompañado de su novia Purificación, una joven de tan solo 19 años. Una chica muy joven, desorientada. Ella admitió que fumaban muy a menudo porros con su entonces novio Jesús Mejuto, y se les encontró en su día cajas de roimnol, o sea, debía ser gente que bebían, se drogaba, y muy desorientada. En esta reunión, empiezan a planificar el crimen. Iván, el joven e inconsciente hijo de la pareja, está presente en las conversaciones en las que su padre negocia la muerte de su madre. Años después, quedó probado en el juicio que los dos sicarios decidieron contar con un tercero. Emilio Mariño Pérez, boxeador de profesión, a fin de que actuase como ejecutor material de la muerte de Isabel, convenciéndole bajo promesa de entrega de unas 350.000 pesetas. Posteriormente, un guardia civil que trabajó en la investigación, aseguraría que Mejuto es el listo, y Mariño el músculo. En una pensión, cerrarían el acuerdo que implicaba matar a la mujer de Gregorio. Bueno, quiero que me cuentes un poco la rutina de tu mujer, sus horarios para... Sí, sí, lo estuve apuntando en mi papel. Días después, Gregorio y su hijo regresan a Mieres. Los sicarios lo hacen el 22 de abril, dos días antes del crimen. Vienen dispuestos a matar. Pero antes, cobran la mitad de lo estipulado. Algo más de un millón y medio de pesetas. La reunión fue en la gasolinera Arroxio, de Mieres. La suerte ya está echada. Y la infeliz María Isabel tiene la muerte de cara. La infeliz María Isabel tiene la muerte de la mujer. La infeliz María Isabel tiene la muerte de cara a la mujer. Pero antes, cobran la mujer. ¡Sorafé! ¡Gracias! 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 Gregorio y los tres sicarios son detenidos. Estaban a la espera de juicio. En Moreda, además de la rabia lógica por el crimen, el hecho de contratar asesinos a sueldo provocó una gran conmoción. ¿Qué es un mercenario? ¿Un sicario? ¿Cómo trabaja? Un mercenario es una persona que no pertenece a ningún grupo organizado y que se dedica a matar a otras personas por encargo. Solo se dedican a eso, única y exclusivamente. Gregorio contactó fácilmente con los sicarios gallegos. Pero, ¿realmente es tan sencillo contratar a un asesino a sueldo? El equipo de redacción de este programa lo ha comprobado. Buscamos en la red, en las páginas de contactos, y hemos encontrado varios anuncios de sicarios. Queríamos verificar si realmente son profesionales o unos imitadores. Se enviaron varios mensajes a distintas direcciones, y hemos recibido al menos cuatro respuestas veraces desde Perú, Colombia y España. El denominado inferno nos autoriza a proporcionar su nombre y los siguientes datos. Los precios varían según el objetivo, aunque el mínimo son 5.000 euros. Me dedico a esto porque es la manera más fácil de ganar dinero, a pesar de haber estudiado psicología. Además, fui militar. Por lo general, trabajo solo. No elimino niños. Otro sicario nos da su número de teléfono móvil de Lima, Perú. El precio en España es de 2.500 euros más el viaje. Incluye muerte o golpizas, dejar paralítico a una persona o vegetal. Los distintos trabajos que suelen hacer estas personas pueden ser desde una paliza hasta el asesinato, dejarte inválido, hacer un secuestro exprés, cobrar deudas amenazándote y amenazando a tu familia. Su falta de relación con la víctima es una de las grandes bazas en el trabajo del sicario. La policía no puede encontrar vínculos familiares, laborales o de amistad. Sorprendentemente, aumentan los crímenes realizados por sicarios. En nuestro país se han cometido al menos 40 asesinatos por encargo en el último año. Los clientes pueden ser cualquier persona. Puede ser una esposa que quiere matar al marido, el empleado que quiere matar al jefe, cualquiera que quiera vengarse de cualquiera, puede ser cualquier persona. El inductor del crimen tiene la misma pena que el que comete el crimen, porque para matar a alguien necesitamos un arma. Y si nosotros usamos a un sicario, estamos usándolo como arma para matar a otra persona. Por eso tiene la misma pena el sicario que el inductor del crimen. En efecto, los sicarios iban a ser juzgados por asesinato. Pero Gregorio Casal también se sometería al mismo veredicto. Él siempre negó tener nada que ver con él. Es más, siempre dijo que seguía enamoradísimo de ella. Siempre. Cuando faltaban unos meses para el juicio, ocurrió un nuevo incidente. Me avisan un día que... No el que lo hizo. El que contrató a mi cuñado con su mujer. Se puso enfermo, lo trajeron al hospital general y se descolgó por una ventana. Con unas cuantas sábanas atadas, las descolgó. Entonces, me pareció algo tan extraño, tan... no sé. Y hasta el día de hoy no se supo más de él. Jesús Mejuto, el cerebro del crimen, consiguió escapar. E incluso posteriormente cometió varios robos. Actualmente está en busca y captura. Mientras los abogados planeaban sus estrategias legales, Manuela, hermana de la fallecida María Isabel, libraba otra batalla. Conseguir la custodia legal de sus sobrinos, que oficialmente le correspondía a los abuelos paternos. Estaba recogiendo firmas, tuvo... parece ser que tuvo bastantes problemas para quedarse con la custodia de los niños, que eran los dos menores. Y estuvo recogiendo firmas por el pueblo que tuvo que presentar a juzgado y demás. Manuela sabía que si entregaba a los niños a la familia paterna, probablemente no volvería a verlos más. Una llamada telefónica lo confirmó. Yo aquel día me quedé muy pensativa, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, cuando me suena el teléfono a mi casa y era la persona, un cuñado, que era el encargado de recoger a los niños, el marido de una hermana de mi cuñado. Y me dijo que si no tenía los niños a las 3 de la tarde, el día que habían dicho, que por supuesto que iba a la Guardia Civil. Que iba a ir con la Guardia Civil. Y que luego que ya vería cuando me los entregaba. A pesar de que Gregorio estaba en prisión, seguía manejando los hilos de su familia. La familia a la que destrozó. Me llama el director del colegio, que mi hija mayor, Raquel, le había dicho que estaba viendo a Adelphi, cogida de la mano de una señora, saliendo del colegio. Entonces él salió corriendo, me llaman, se movilizó el colegio entero, yo fui corriendo, fue la policía, una policía y los, o sea, cogió a ese cuñado, que unos meses antes me iba a recoger a los niños para llevar a Galicia, y a dos, no sé cómo llamarlas, si llamarlas mujeres o, o qué se les puede llamar a, a dos personas que van a secuestrar a una niña, al colegio. Entonces digamos que ese fue el detonante para que me diesen a mí la guarda y custodia de ellos. Ella lo peleó de una manera, desde luego, envidiable, y realmente se implicó hasta el punto que, pues, la verdadera madre, realmente Manuela, es de lo más encomiable que se puede decir sobre una persona, porque asumió toda esta circunstancia tan trágica, y lo sacó adelante. Comenzó el juicio. Iván, el hijo de Gregorio e Isabel, ya es un adolescente, y ve la foto del asesino en el periódico. Años antes, y sin saberlo, estuvo presente en la reunión donde se contrató a los asesinos para matar a su madre. Y él me dijo que, que desde luego, que él que había visto a esas personas en un bar en La Coruña, él me lo dijo. Yo dije, bueno, Iván, ¿ahora qué hacemos? Yo se lo tengo que decir al abogado, dice él. Sí, sí, se lo dices al abogado. Entonces llamó el abogado, me dijo, uf, vamos a ver, tengo que inmediatamente hablar con el fiscal porque esto cambia el tema. Entonces, pues nada, de homicidio pasó a ser asesinato. A Iván le preguntaron si él lo diría en el juicio y dijo que, por supuesto que sí. Dijeron, si no quieres, no sale. Si quieres, y dijo que es que quería, que él quería decirlo. Le habían enseñado una foto de Jesús Mejuto, que había aparecido en el periódico, en La Nueva España, y que él dijo, ah, sí, con este hombre habló mi padre. El 30 de abril de 1993, Emilio Mariño, brazo ejecutor del crimen, y Gregorio Casal, inductor del asesinato de su esposa, son condenados a 27 años de prisión cada uno. Purificación Crego es considerada cómplice del delito y tiene una pena de 18 años. Purificación mantuvo siempre que habían ido de viaje de novios a Asturias y que llevaron a Emilio porque Emilio les dijo que lo llevaran. Ella nunca admitió nada de esto, ni lo negó rotundamente. Ella estaba de viaje de novios con Jesús Mejuto. Jesús Mejuto se juga y no es sometido a juicio. Pero el Código Penal de 1973, por el que fueron juzgados, beneficiaba ampliamente la reducción de condenas. Ni siquiera se cumplían con los dos tercios. Se salía muchísimo antes. La mitad. Es decir, si estamos hablando de una condena de 27 años, los dos tercios serían 18 años. Con 10 años ya saldrían. Efectivamente. Los inculpados salieron de la cárcel en menos de 15 años. Gregorio Casal y Purificación Crego ya han fallecido. Iván y Delfi, los hijos de María Isabel, con la ayuda de su tía y de los que hoy son sus hermanos, consiguieron salir adelante de un suceso que pudo haberles destrozado la vida. Iván, que es el primero de los dos hermanos, pues ya estaba escolarizado. Esta circunstancia pues hizo que el chico fuese un poco retraído. Realmente lo pasó mal. Lo pasó muy mal. Es admirable que hay mucha gente que a pesar de vivir situaciones muy traumáticas sale a flote bien. Y como decía, influyen características de la persona, del niño en este caso, influyen características de la familia e incluso influyen características del vecindario, es decir, del entorno social más próximo. A pesar del dolor por la pérdida de una madre, de una hermana, esta familia ha superado las tragedias y son optimistas, conscientes de que la fatalidad puede ocurrir en cualquier momento. Link en el canal de la pérdida de la다면 como una hermana, de una hermana, la jot nota. Gracias por ver el video.